¿Qué tal amigo? Les saluda Bernardo Osuna en compañía del gran Julio César Chávez y David Feitelson. Se despide del boxeo un peleador que le dio mucho al pugilismo Orlando, el Siri salido. Julio, ¿qué recuerdos se quedan de la carrera de nuestro paisano de Ciudad Obregón, el Siri salido? No, la verdad, increíble, impresionante. Nos regaló muchas guerras, muchas emociones, también muchos sufrimientos porque se levantaba, lo tumbaba, se levantaba. La verdad que el Siri salido siempre dejó su corazón en cada una de las peleas que le vimos. Desafortunadamente, Bernardo, el tiempo no perdona. Yo lo venía haciendo en la transmisión, que yo miraba un Siri salido ya cansado, lento, pero siempre con el corazón por delante. Desafortunadamente, tú sabes que la edad, las guerras no perdonan. Así es. David, cuando vemos a un ídolo como lo es Julio César Chávez, también el boxeo necesita peleadores como Orlando, el Siri salido. Un hombre que enfrentó a grandes pugilistas a lo largo de su carrera y en ocasiones lo miraban como escalón, pero también llegó a ser campeón mundial demostrando que todo es posible. Sí, de acuerdo contigo, Bernardo. El boxeo es como una película en Hollywood, ¿no? Tiene actores principales y ganadores de Oscar, en este caso, como Julio César Chávez, tú lo mencionas, pero también necesita actores de reparto, actores importantes que sean parte de la industria. Y Orlando salido lo fue. Yo lo que me quedo, el mejor legado de salido fue, como lo dice el propio campeón Chávez, su entrega encima del pugilatero. Dejó hasta la última gota de sudor, hasta la última gota de sangre. Nunca un cheque que le dieron a salido realmente estaba de más. Es decir, desquitó cada centavo que le pagaron encima del pugilatero. No sé si bien o mal, quizá merecía mucho más. Y también me queda claro, Berni, Julio, que es un boxeador de la vieja guardia, con el viejo estilo de pegar, levantarse, volver a boxear y nunca darse por vencido. Así que el legado de Orlando salido para mí es muy importante en la historia del boxeo mexicano, hispano y mundial. Bueno, nos deja después de 435 rounds en 63 combates. Y no fue Vasily Lomachenko, no fue Mikey García, no fue un peleador como Juan Manuel Márquez quien lo retiró, sino un hombre como él, un guerrero como Mickey Román. Así es que Orlando del City salido. Yo diría que fue el tiempo, Berni. Yo diría que fue el tiempo. ¿Pero qué cosa tan increíble? No, ni siquiera Miguel Román. ¿Se retira con el único que le ha ganado a Vasily Lomachenko? Exactamente. Eso sí, nadie se lo va a quitar a Orlando del City salido. Bueno, con Julio César Chávez y David Feitelson, yo soy Bernardo Zuna, recordando lo que ha sido una gran carrera de altas y bajas con Orlando del City salido.